Tras la reciente actualización de Sons of the Forest hemos tenido alguna que otra novedad, bastantes mejoras pero supuestamente hay algo en el final secreto que los propios creadores no nos han querido decir en las notas de la actualización así que vamos a estar viendo cuál es ese nuevo mensaje parece ser, esa nueva característica del final va a ser un vídeo realmente cortito, vamos a estar reaccionando todos juntos obviamente va a tener spoilers del final o de la parte final del juego y vamos a tirar para allá como siempre gente, reventad el botón de likes, suscribiros para no perderos las novedades, actualizaciones que todos lo estaremos subiendo a este canal relacionado con Sons of the Forest y vamos a esta nueva diremos versión de la escena final del juego supuestamente hay esta gente, hay un mensaje en el cubo dorado si alguien sabe qué significa eso, que me lo diga en los comentarios, la verdad, lo agradecería pero supongo que es lo típico de Sons of the Forest que todo es una sorpresa, de hecho acaba de desaparecer lo habéis visto durante unos segunditos, había como... bueno acaba de volver a aparecer, se ha visto en la parte izquierda como unos símbolos ¿no? unos signos gente si tenéis algún tipo de teoría o algo, hace menos en los comentarios que os dejaré un corazoncito y bueno esto es como todo en Sons of the Forest, en The Forest y demás siempre te dejan caer pistas o posibles futuras teorías pero nada se acaba de saber esta parece ser que es la cosa nueva de la actualización de este final voy a dejar la animación al completo, pero creo que ya estaría y lo he dicho, es un vídeo súper cortito pero todo lo nuevo lo mostramos ¿no? vamos a ver si ahora cuando se cierra esto vuelve a aparecer el símbolo bueno, la secuencia de signos pero no sé muy bien qué es, no sé si habrá alguna nota en el juego que tenga que ver con eso me suena tal vez, o me lo estoy inventando pero definitivamente algo importante es y no, aquí no sale aquí no sale sí que sale, sí que sale wow, ¿qué es eso? ¿y por qué está cargando el final? no lo sé pero bueno gente, hasta aquí el vídeo ahora ya aquí pasa otra cosa si visteis la última actualización sabéis lo que va a pasar ahora pero bueno, hay que pensar en nuevas teorías gente, decídmela vuestra en los comentarios vamos a ver si no, si visteis la próxima